En las zonas pastorales tibetanas, los artistas que se dedican a recitar la epopeya de Gésar son conocidos como Dronpa. Dron hace mención a la historia de Gésar, mientras Pa significa persona. En una época en la que la escritura no era común, las personas eran las portadoras de las historias. El punto de encuentro entre Zizang, Qinghai, Gansu y Sichuan fue el lugar de nacimiento de la epopeya de Gésar, siendo también la parada obligatoria de los peregrinos tibetanos Alhasa y una zona comercial muy importante entre los tibetanos y otras etnias. Acompañados de los peregrinos y comerciantes, los cantos de aquellos artistas comenzaron a extenderse. Gracias. 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 Gracias.